Arnold Peralta, de 26 años, fue asesinado el 10 de diciembre de 2015 en un centro comercial de la ciudad de La Ceiba. Su muerte llenó de luto y consternación al país. Pero, ¿quiénes fueron los culpables y por qué lo mataron? Te contamos. Arnold Fabián Peralta Sosa fue un destacado futbolista hondureño al que le arrebataron la vida en un hecho irrepudiable. Durante su carrera como jugador limitó en varios clubes, como el Vida de La Ceiba, equipo con el que debutó en la Liga Nacional y también por el Olimpia, con el que fue campeón. A ello hay que sumarle su paso por el Rangers de Escocia 2013-2014, donde también consiguió el título y su destacada presencia en la selección de Honduras. Peralta fue hábilmente asesinado en el estacionamiento de un concurrido centro comercial de La Ceiba. El futbolista acudió al lugar junto a su esposa Vanessa Oliva y uno de sus mejores amigos, el futbolista Marcelo Canales. Al llegar al sitio, Oliva y Canales descendieron del vehículo primero, mientras que Arnold se bajó de último. Esto fue aprovechado por sicarios a bordo de una motocicleta quienes sorprendieron a Peralta y le infirieron 18 impactos de bala que le cegaron la vida. La puerta del conductor de la camioneta que se conducía el infortunado jugador quedó abierta y su cuerpo sin vida y así ha tirado en la calle sobre un charco de sangre. Vanessa Oliva, la pareja de Peralta, entró en shock al ver lo sucedido y no pudo contener el llanto. El popular establecimiento comercial donde sucedió el hecho está lleno de cámaras de seguridad, lo que hacía suponer que el reconocimiento y captura de los culpables del crimen no sería tan difícil, pero no sucedió así. Las cámaras de vigilancia del lugar captaron a los sujetos cuando llegaron a la escena. El video muestra al conductor de la motocicleta quedándose con ella encendida, mientras el copiloto desciende de la misma y se acerca a Arnold Peralta para dispararle en reiteradas ocasiones hasta matarlo. Tras lograr su cometido, volvió a abordar el vehículo de dos ruedas y ambos huyeron con rumbo desconocido. Pese a grabar toda la secuencia del asesinato contra el reconocido jugador, ninguna de las cámaras instaladas pudo captar los rostros de los dos hombres que perpetraron el crimen, detalle que dificultó la investigación. Fue hasta dos años después del asesinato de Peralta, el 5 de mayo de 2017, que se logró dar captura a los sospechosos de haberle dado muerte. De forma preliminar, siete sujetos fueron arrestados por el crimen contra Arnold Peralta, quienes además se les acusó de pertenecer a una estructura criminal denominada La Banda de Rafa, señalada por los delitos de secuestro, homicidio y asociación ilícita. Sin embargo, en septiembre de 2019, cinco de los detenidos terminaron siendo puestos en libertad. Solo se quedaron guardando prisión José Rafael Sosa Méndez, supuesto líder de La Banda, y Edwin Ernesto David. Ambos individuos guardan prisión en la cárcel de La Tolva de Moroselí, pero no por el asesinato de Arnold Peralta, sino cumpliendo una condena por portación de arma de fuego, ya que al momento de su detención se les decomisó dos fusiles y cuatro pistolas. Las autoridades encargadas de investigar el caso argumentaron que se trataba de un crimen pasional, ya que al momento de acribillarlo no lo despojaron de sus pertenencias. Conforme avanzaron las investigaciones, se descarta el robo y la extorsión. El único móvil que manejamos es el pasional como origen de la muerte del jugador, declaró uno de los agentes. Esta hipótesis tomó fuerza ya que, según las investigaciones, el crimen contra Arnold Peralta estaba conectado con la muerte de una mujer llamada Andrea País Ochoa, quien fue raptada y asesinada el mismo día que el jugador. Pero su cuerpo fue encontrado con varios disparos en la cabeza y el pecho, un día después de en la aldea en San Francisco de Olanchito Lloro. El informe policial indica que, a finales del mes de noviembre de 2015, Peralta llegó a una discoteca en la ceiba acompañado de Andrea País. Una vez, en el local, se originó una discusión con una persona vinculada a una banda criminal de la ceiba, porque el jugador iba acompañado de la jovencita. Este individuo sería José Rafael Sosa Méndez. Aunque se logró la captura de Sosa Méndez, nunca se le pudo acusar formalmente por el asesinato de Arnold Peralta. Solamente se quedó detenido por el delito de portación ilegal de arma de fuego. Sorpresivamente, casi cinco años después, el 14 de enero de 2020, José Rafael Sosa Méndez fue solicitado en extradición por la Corte del Distrito Sur de la Florida por considerarlo responsable de conspiración para traficar con drogas. El 30 de abril de ese mismo año, un juez de competencia nacional autorizó la extradición de Sosa Méndez, pero será enviado a Estados Unidos una vez que cumpla la condena que paga en Honduras por el delito de portación ilegal de armas, y no por el caso donde se le vincula por la muerte de Arnold Peralta.